7 remedios naturales para los calambres menstruales La llegada del periodo puede traer consigo algunos signos y síntomas, más llevaderos que otros que varían de mujer a mujer. El dolor menstrual es uno de ellos, aunque para algunas es apenas molesto, para otras puede ser tan grave que interrumpa sus actividades diarias. Dime en los comentarios si te duele mucho o casi no lo sientes. Te saludaré en otro video. Aliviar el dolor se vuelve una prioridad y muchas veces creemos que debemos acudir a una farmacia para encontrar un medicamento que nos ayude, cuando usualmente dentro de casa tenemos remedios que pueden encargarse de este problema. ¿Quieres conocer las alternativas caseras para aliviar los dolores menstruales? Quédate hasta el final y conoce estos remedios. 1. Calor El calor local en la zona dolorida es un remedio bastante conocido. Algunos lo damos por sentado por su sencillez. Pero los ginecólogos explican que el calor sirve para relajar los músculos del útero, facilitando el flujo sanguíneo, que a su vez traerá alivio al dolor. Puedes usar fundas o bolsas para aplicar calor local. Pero si no tienes, haz uso de pañuelos en remojo y si tienes la posibilidad, un baño por inmersión. El calor podrá ayudarte tanto para los calambres menstruales como con otros dolores que pueden acompañar la menstruación. 2. Jengibre El jengibre es una opción natural para dolores menstruales, ya que cuenta con principios activos que funcionan como analgésicos, antiinflamatorios y antiespasmódicos, lo cual será beneficioso para el tipo de dolor que se siente en estos casos, que son calambres o punzadas. Además, el jengibre es ideal para tratar las náuseas que mujeres con cólicos fuertes pueden llegar a sentir. Una infusión con una cucharada de jengibre fresco rallado en 250 ml de agua bastará para calmar estos malestares menstruales. 3. Albahaca Con aceites esenciales que contienen estragol, cineol, eugenol, flavonoides y saponocidos, la albahaca no solo le da un delicioso sabor a tu comida, sino que te ayudará a calmar los dolores menstruales, por ser relajante muscular que alivia la pesadez abdominal. Con una cucharada de albahaca y 250 ml de agua te servirán para hacerte una infusión que no solo te ayudará con el dolor, sino también a desinflamar el vientre. 4. Canela La canela es reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antiespasmódicas. Ha sido usada para controlar los sangrados abundantes, por lo que es una alternativa cuando por diferentes desórdenes hormonales presentamos este problema. El té hecho con una rama de canela es perfecto para aliviar estos síntomas. 5. Hinojo El hinojo no solo tiene uso dentro de la cocina, sino que también por su cantidad de aceite esencial, conocido como anetol. También se ha implementado como remedio natural para tratar diferentes malestares. Un estudio determinó que ejercía una función analgésica en mujeres con dolores menstruales. Una forma recomendada para tratar dolores menstruales es triturando 2 gramos de hinojo y agregarlo a una taza de agua hirviendo, dejar reposar unos 15 minutos y beber este té. Bébelo hasta 3 tazas cada día. 6. Melaza Algunas mujeres experimentan un sangrado con coágulo de sangre acompañado con dolor. En estas situaciones, la melaza era un remedio utilizado desde tiempo atrás, porque era capaz de controlar la menorragia o hematomancia, que se caracteriza por ser una menstruación pesada y prolongada, que llega con mucha irregularidad. La melaza se puede tomar diluyendo 4 cucharadas en 250 ml de agua en ebullición. En cuanto se disuelva, se apaga y puedes consumir cuando se haya enfriado un poco. 7. Manzanilla Y quizás el más conocido de todos para tratar los dolores menstruales, la manzanilla. Esta tiene efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos, sedantes y ansiolíticos, lo que contribuye con el dolor y a mejorar el estado de ánimo. Es un remedio sencillo de preparar, solo se requiere hacer una infusión con media cucharada de flores de manzanilla en 250 ml de agua y ya tendrás un poderoso analgésico que aliviará el dolor menstrual. Estos son excelentes alternativas para que no tengas que salir de casa en esos días tan difíciles a conseguir medicamento para el dolor. No olvides hacer tus chequeos de rutina para descartar otras enfermedades que puedan causar una menstruación dolorosa. Deja la banderita de tu país en los comentarios para saber que llegaste al final. También comparte para que llegue a muchas más mujeres que puedan necesitar estas soluciones. Muchas gracias.